Luego de la exitosa gira que tuvieron los integrantes de RBD, ahora cada uno se prepara para enfrentar nuevos retos. La noche de ayer nos encontramos a Cristian Chávez en el evento de un club privado y ahí hablo del desafortunado momento que vivió cuando no pudo entrar la entrega de los premios Lo Nuestro, celebrados hace unas semanas. Mira, lo que pasa es que de pronto son premiaciones muy grandes y de pronto hay cosas, hay falta de comunicación, o sea, la verdad es que hubo ahí una falta de comunicación. Nosotros dijimos, mira, la neta, vámonos a cenar, porque ya hacía hambre y al final ganamos el premio, que fue lo más bonito, ¿no? Al final ganamos el premio, pero no fue nada contra la premiación ni nada. Y confesó, se habrá más fechas para la famosa agrupación, integrada por Anaí, Maite Ferroni, Dulce María y Cristo Ferukerman. No lo sabemos, a ver qué pasa. Ojalá. Ustedes encantados, ¿no?, de que siga la gira. Encantados, pero obviamente todo es más complicado porque las niñas, pues, son mamás, tienen que ver qué onda con sus hijos y ahorita estamos haciendo ahora sí que la parte no tan padre, que es la parte de la empresa, de pagos, cortes, todo ese tipo de cosas que la gente no sabe. ¿Y la parte esa del fraude, cómo quedó el supuesto fraude? No, mira, la verdad, de esas cosas yo no hablo, pero sabes que te quiero mucho. Besos. ¿Iban a tomar acciones legales por lo de este presunto? Mira, de esas cosas no te estoy hablando, pero gracias por preguntarse. Ahora que tiene más tiempo, comento si se dará una nueva oportunidad en el amor. Híjole, hermano. Pues mira, la verdad es que el amor no es algo que está ahorita dentro de mis prioridades. Si llega, pues llegará, pero no es algo como que estoy buscando, porque también creo que cuando uno está buscando ese tipo de cosas, luego se encuentra con cada cosa que no debe hacer. Y así respondió a quienes lo han criticado por su manera de vestir. ¡Mira de boca! ¡Ay, bueno, eso ya pronto lo verán! Y de las críticas que ha recibido, ¿qué? ¿Por qué? ¿Ya te viste? Espérame. ¿Qué tal? ¡Ay, no, mi Pedrito! Yo le mando besos. Cada quien. Me ocupo amar a mí mismo y a todas las personas que ven por ahí. Ámense a ustedes, porque es lo más importante, y eso es el amor que nunca les va a salir. ¿Tiene algún sencillo para ti, Cris? Pronto. Soy Omar Argueta, sigue. ¡Sale el sol! No, pues por supuesto sucedió, o sea, hubo una confusión, ya les hablaron y les han ofrecido muchas disculpas, pero pues sí estuvo muy raro que los inviten. Ganaron y encima no pasen. Y que luego quisieran soltar el rumor de que ellos habían hecho berrinche, que porque querían estar hasta adelante, porque hubo gente que estuvo ahí adentro que eso dijo sucedió, pero no fue así. Ya en las imágenes se ve que hasta ellos dicen, ¿cómo que no? Que además muchos también criticaron a Cristian, que no, seguro no los dejaron entrar por su forma de vestir. Esto no tiene nada que ver, al contrario, lo que quieren es que vayan con estos vestuarios disruptivos y que llamen la atención. Entonces, creo que tampoco va por ahí la crítica. Y lo que sí es un hecho es que sí se mandó a hacer una auditoría por lo de RBD, no todos le quisieron entrar, solo algunos de los integrantes, en contra, pues de Guillermo... De Rosas. No en contra, o sea, primero que no es nada en contra, que presente las cuentas claras y la empresa que los contrató, o sea, pidieron una auditoría a todos para ver, pues, dónde estuvo el faltante. ¿Y quién lo quiso? No sé. Hay unos que no quisieron... Anaí, no. Hay unos que no quisieron... Porque Anaí lo conoce. Sí, Anaí, no todos quisieron entrarle a la auditoría. Anaí, entiendo que es quien lo recomienda, este cuata Rosas, porque era su manager, pero entiendo también que el señor Rosas ha tenido problemas también con la gira de Gloria y Alejandra tuvo problemas. Sí, entonces no lo estaban acusando de nada, pero sí hubo problemas de logística, duplicó boletos, o sea, se hizo un gran desorden, entonces hasta que, bueno, todo diga, bueno, me equivoqué, fue esto. Si las cuentas cuadran, pues todo bien. Y si no, pues para ver dónde está el faltante. En manos de quién. Exactamente. Aparte, un equipo de 125 personas, el club es muy grande de esa gira. Y con lo que cobraron también. De muchos millones de dólares. Gracias.